Salam, salam, vaya chidandito Y no quiero que la vieja sufra Ha pasado muchos problemas Y no quiero rotar la suma Si te molesta mi consejo, perdóname, te quiero hermana El muchacho de la esquina Que te llama a toda hora Y es todo lo mismo con Lola Con Mercedes y con Pari a ti Porque entiendes que lo que quieres vacilar Y que el amor te se ciega Rompe la cabeza y te manda también Que te guila, que si te ponte vacilar El serriónito me hace cariñito y Allá, a la cola, otra más Otra íntima que viene Y cuando abras los ojos llorarás Si te llorarás yo te quiero ir Vamos a ver si es verdad Una bulla a las mujeres Una bulla a las mujeres Tú no intentes que lo que quieres vacilar Ay, dime algo pa' que te creas Dime que te digo que te aconseje mamá La ab verde cinta El mejor hora Por plivalón Sus amores Este es ¡Sí 이고 Lo que quieres vacilar Lo que quieres vacilar Lo que quieres vacilar Lo que quieres vacilar Lo que quiero energized Quiero saber que hay una morada ¿Tienes otra por allá? Y yo que te tengo una enfermedad Lo que quiere es vacilar Mi lágrima fue la misma edad Lo que quiere es vacilar Lo que quiere es vacilar Mi papá y yo mi papá no me voy a matar Lo que quiere es vacilar Mi chacha porque soy tan pena Te van a dar Lo que quiere es vacilar Ahora hermanita De la necesidad Lo que quiere es vacilar Mi papá y yo mi papá Lo que quiere es vacilar Llegaron los dos Lo que quiere es vacilar Gracias Puebla Y ahora todos ustedes Acá está esta canción tan bonita que le dice ¿Qué dice? Dice ¿Por qué? Dime por qué te vas Te falta la soledad Otra vez Que es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Le quiero Le quiero Por favor Y es que no soy nada Mi alma morirá Y es que el amor Me enamoré Es algo que me ríe a tus pies Y me ríe a su payaso Que murió por ti Dime por qué se me acaba Y es que el amor Se acabó Me quedo sola y triste Y me alma morirá Y es que el amor Se acabó Me quedo sola y triste Y me alma morirá ¡Valece! Y es que el amor Que yo tengo Te eludí Preguntándome Y mi alma está gritando Que estoy enamorado de ti Y es que el amor Que yo tengo Te eludí Y es que me encuentro Nada Solo soledad Y la tristeza Se burla de mí Por si va a dar Choli Cardona Mis trombones Y mi cachivo Más bien Más bien Godo Ramón Más bien Si vieras al dentro Lo que partí siento Que estoy haciendo Que muero sentimiento Déjame vivir Y es que el amor Puro y sincero Y con los míos Quisiera olvidarte Pero a la vez No puedo Lindo ese voz Lindo ese voz Y lo que quiero es bailar Que bailen Pa, 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 pa Y llávatelo Salsita Salsita Sabroso Sabroso Vamos la gente cantando La gente cantando Dice Hoy aprendí Hoy aprendí Duro A vivir en mí Aquel recuerdo del ayer Nunca pensé Ay, que prescindieras tú de mí Yo comprobé Que sin ti no puedo vivir Que solo sienta un buen rato Y lo que sentíamos allí En el aire Hoy aprendí Tú en mis brazos Linda mujer A ver, por favor Te dirás en tensa Y yo te juro A mi vida Te cambiaré Si Y mi mujer Ay, que prescindieras tú de mí Ay, que prescindieras tú de mí Ay, que prescindieras tú de mí No sé No voy a llamar conmigo Vaya sabroso Creí tener Tu corazón es mi poder Y resulte Ya lo ves mi niña Yo le he colado Y ya tú ves Quisiera ser Y el que te pensé Ahora mujer Es la realidad Ay, ay Mira para lo que quede Que no fue enamorado Ay, que te perdió por creer Pero solo Mira, muñequita santa ¿Qué voy a hacer? A ver, que prescindieras tú de mí Así, pero ya me despidé Ay, que prescindieras tú de mí Ay, que prescindieras tú de mí Como dice el coro Como dice el coro El coro Duro, que se escuche Fuerte, fuerte ¡Tudo! No voy a llamar conmigo ¡Ese es la de él! ¡Vamos! Yo, 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 yo Solo que te deseo como lucha Alta es por eso te pida Por eso es el chance Yo que ahora mismo Piensas de mí Aparto el arco Yo y regreso aquí Todos los días Tú eres mi sol Si te solas y noches En mi corazón Vivir sin ti Eso que has vivido Piensera Vuelve conmigo Y yo, 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 yo Que va Oye, si tú quieres Sentar Oye, si tú quieres sentar Oye, si tú quieres sentar Si tú quieres sentar ¡Ey! ¡Ropa! ¡No escucho! ¡Encantado! Oye, mi amor No sé Juevas conmigo No sé Juevas conmigo No sé Ay, ay, amor, no sé Ruedas con mi querer Bueno, muchachos, aquí está la Norqueta original, más de 18 años de carrera Para complacerle todas esas canciones Que le hice con mucho cariño Que ustedes quieran escuchar Ahora ustedes son los que dicen ¿Qué tema quieren escuchar de este grupo? ¿Cero o no será? ¡Huellas! Díganme que yo lo meto en el pendrive Esto es una rocola andante Persona ideal Va esa ¡Virgen! ¿Quién quiere virgen? Aquel lugar Me negó Búscame ¿Cero o no será? ¿Cuál? ¡Virgen! ¿Quién quiere virgen? Ya la vamos a complacer con virgen Gracias mi gente, que Dios me lo bendiga Gracias por el apoyo que le han brindado a todas mis canciones Y gracias por ser fiel a esta institución Everson ¿Dónde está mi pana Everson? Porque habla con ustedes Voy a complacerle a la señora ahorita Con la canción que pidió Vaya mi gente ¿Cómo le están pasando? Mi gente linda de Puebla ¡Sí! A ver esa alegría Esa alegría La bulla La bulla La bulla La bulla Así es que me gusta mi gente Consentida de Puebla Gracias de verdad Por esperarnos Gracias a toda la gente que hizo posible este gran evento Una vez más acá En el gran salón de Puebla Con esta gente bastante salsera ¡Fulta esto esta noche! Gracias por venir mi gente Los queremos mucho Bueno vamos a seguir Por Fibaloa con sus canciones Gracias por esos 18 años de aplausos que le han dado a este maestro Con todas sus composiciones, sus arreglos Con todas sus producciones Y a esta gran orquesta Que tiene acompañándolo más de 17 años Gracias de verdad Y se arriba pues Esta canción la hice en el año 96 Todos ustedes la conocen Así que lo quiero escuchar cantando Que dice así Dos, tres ¡Muy sé! Se tuvo que ir Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir en los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así ¡Vamos! Sí Se tuvo que ir Y más por mí contigo está mi corazón Todo el amor de mis extrañas De mi cuerpo y de mi alma Algún día volveré a sanar ¿Y cómo dice? Se tuvo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios nos va a vivir ¡Una muy amigas de Puebla! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Fuerte Puebla! ¡Que bonito! De mis entrañillas Todo el fruto de ese amor me queda a ti ¡Me tengo que ir! ¡No, no, no, no! Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios nos va a vivir ¡Historia! 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 Contigo está mi corazón Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Eres la venda de una pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir No, 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 no Y ese aplauso es mi gente de Puebla ¡Que viva México, señores! Estamos de verdad súper contentos, agradados de estar aquí esta noche con la orquesta original del maestro Porfibaloa. Un aplauso para Porfibaloa. Ahí tiene Porfirio para ti con cariño. De esta gente hermosa de México. ¿Están disfrutando? ¿Quieren seguir disfrutando? ¡Sí! Vamos a seguir, pues. ¿Qué tiene por ahí, maestro? Bueno, maestro, agarra el güiro ahí para que tú veas. Sí. Para la gente que no lo sabe, este es el güiro. Saludos, este. Que sabe por el Facebook. Vamos a ver aquí, sabrosito, sí. Ajá. Yo le gustó el güiro, ¿eh? ¿Qué dice? ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, yo quiero ver a todo el mundo bailando con su pareja, porque si tú quieres salsa, porfibaloa y sus adolescentes, que la van a dar. Tócalas suavecitas para que tú veas. Si te han de marchar, adiós, que te vaya bien. No te hace falta, lloraré por tu querer. Conviste que hoy la vida, cuando hay amor, todo termina así. Es casi buscar difícil perdonar cuando un amor se va y se va. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me hace daño, ya no me hagas más llorar. No, tú no comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me hace daño, ya no me hagas más llorar. No, 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 no. Es tu amor, no aguas, no más, ni más y más, no te quiero amar. Es tu amor, no aguas, no más, ni más y más, no te quiero amar. Oye, como hay mujeres lindas aquí en Puebla, Dios mío Baby es el amor cuando muerta el Paraguay Pero la tentación hace esa felicidad Y son los errores que unos ciegables te cometen La vida es así, es fácil buscar, difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes que te haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes que te haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no Y si te amo el Paraguay, tomas y más y más Que te quiero amar Oye, la gente de Puebla sabe mover su cintura sabrosa Oye, la gente de Puebla sabe mover su cintura sabrosa Mujer que amé Mujer que amé Mujer que amé No, 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 no Y más y más, que te quiero amar Que te quiero amar No aguanto más y más y más que te quiero más Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Que sabes que y me solo que si te marchas mi amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro yo Que sabes que y me solo que si te marchas mi amor yo muero Ahí nomás Lindo Como para escuchar el trueno Sabroso Todo lo que pasa cuando no toca el ruido con un sabroso Por allá están vendiendo los disquitos para que se lleven un grato recuerdo De la orquesta adolescente Mi respeto para todos los músicos que han estado en esta tarima durante esta noche Esperando también a Maelo Ruiz ¿Cierto? Es así Si es así, ¿no? Servicio social, servicio social A ver, atención, el dueño de un sur Con placa del Distrito Federal 548-NW-W-S N-W-S, 548 Vaya y lo mueva que se lo están robando Por aquí enviar un saludo a los venezolanos Ender González Que están por ahí Johnny Carvajal Ajá, los pericos de Puebla Y su novia Milagro que está por ahí, Marcano ¿Qué viene, Porfirio? Dime Bueno, aquí me pasaron un papelito que dice La canción de Virgen Dedícala a Mónica y Gabriel Que se van a casar Solo se la dedico a ellos y se la dedico a todos ustedes Ustedes mandan Y uno complace Dice ¿No te fijas que yo no sé todo? Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a dar a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no te vas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Piensa que soy como aquel que burlo de la ausencia Yo sé que solo eres mi mano, no le vas mal en mi mar Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora, entrégate Si lloro, siempre es por ti Amor Es que Dios me mandó para ti Alagarte Toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Que respeta y nació para ti Niña de mi vida Por mi valor El que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo ahora he escogido por ti Te amar y cuidaré Y te protegeré Es que hasta mi vida Te lo voy Arantaré con ti Si lloro Tiempo es por ti Amor Es que Dios me mandó Para mí Adorarte Para toda la vida Si lloro Soy el hombre que muere contigo, amor Yo sí te amo Y vivo por ti Mi linda querida Mi linda querida Mi linda querida Soy el hombre que muere contigo, amor Soy el hombre que muere contigo, amor Tu sentimiento Vi por dentro Y nada le ha pasado Por comparar Somos una sola persona Soy el hombre que muere contigo, amor Si la vida tiene Tantas cosas bellas 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 como las mujeres de Puebla ¡Bella! ¡Bella! No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tiene la culpa De enamorarte Y te haya jugado Con tus sentimientos Ríe y vive Soy una nueva vida Nos espera Ríe Ríe Llamo a mi pelo Con terraza en mis velas Mi linda La raza más estrella Mi alma es toda No me importa Me olvida eso De verdad te lo piso Es que yo soy tuyo Cuervo y alma Cuervo y mente Ah, eh, eh, eh No se sienta No se sienta Solo se sienta No se sienta No se sienta Y productor del sonido original, que el mundo entero ha reconocido como adolescente, pues es el señor Porfi Valora, que le ha dado el sabor, el color, la calidez, en cada una de sus obras, su letra. ¡Saludos! Bueno, ahora vamos a presentar a los muchachos de la orquesta, para que lo tengan claro, en el timbal, una celebridad de la música latina, grabó todos esos discos con el maestro Oscar de León. Mi bajo y yo, todos esos temas. El maestro Eduardo Pimentel, en el timbal. En el bongó, el consentido, Eliezer Nabuy. En las congas, el famoso, el gato volador, Ale Gil. En el bajo, uno de los mejores de Caracas, el maestro Julito Tillano. En el trombón, directamente de Maturín, el maestro Ramón Guedes. El otro trombón, el maestro Jesús Puente. Venezolano, pero en la República del Perú, el maestro José León. Y en el saxofón, el maestro José Castro. La gente que maneja los discos, mi amigo personal, Dante, que está allá. Eduardo San, en el staff. Mi compadre Jackson Ford, en el sonido. En la parte vocal, mi amiguito, mira, tiene su foco, Eduardo. Mi amiguito Eberso Hernández. El flaco de la melaza, Angelito Delgado. El nuevo volcán de América. Ya ustedes van a ver esa garganta, señores. Marlon Araujo. Y mi consentido, mi amiguito, Charly Cardona, que ustedes lo conocen. No son mi maestro Charly. Yo no sé si la gente, pero yo quiero escuchar un pedacito de esas canciones del gran maestro Jairo Varela. Un aplauso para el maestro Jairo Varela, del grupo Nietzsche. Oye, y el aplauso fuerte para el orgullo de Venezuela, maestro Porto Ibarra. Y sus adolescentes, ahí está. Dale un pedacito, maestro Charly. Ok. Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos La crisis terminó Lo malo Querida Hagamos lo que diga Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas ¿Quién no dice la mentira Por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta Por evitar? Por evitar Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Establejito Un aplauso a Chely Cardona Al maestro El aplauso al maestro Porto Ibarra Un hombre que 18 años llevando Esta institución Desde Venezuela para el mundo Un aplauso fuerte a este hombre Con cada una de sus obras Arreglos Aquí nos dijeron que más de uno se casó con Con Virgen, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? Bueno, pero un aplauso fuerte para este hombre Para que sienta sabroso en Puebla Ay, mi amiguito Chely Bueno, esta canción para que se la gocen Vaya pues Un, dos, tres, ey Conflaciendo Sin la pasión Nació la ilusión Así te conocí Me enamoré de ti Amarlo, maro Y en la soledad Conocí a la otra forma De amar Historia del amor Nació la ilusión Y el primer beso llegó Las caricias, tu sonrisa La poesía y la brisa No existían palabras Nuestras miradas hablaban Fue lo más bello y más sublime del amor Y pasó Y pasó Y entre parejitos Y pasó Y nuestro amor Ya floreció La vida tiene tristezas Que con el tiempo se aleja Y cuando el fruto no se da Las huellas nunca se queman Como dice Aunque no estés Así me rompa la vida Así terminen mis días Inmorando el cuerpo y alma Mendenando mis rodillas Para volverte a ver Mendenando mis rodillas Mendenando mis rodillas Mendenando mis rodillas Mendenando mis rodillas Y te amanecer Y te amanecer Y te amanecer Para volverte a ver Para todo lo que has perdido Un ser querido Ay, Dios Siento que me muero Cuando desperté y no estás Siento que sea una gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo Cosas de la vida no se pueden escapar Nadie está preparado para todo lo sorprender No salgo malo, no salgo malo Pero todos llegamos a amar el cuerpo y mente Pero si es la vida, a todos nos sorprender Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No se pone un dolor ¡Fuerte! Pero si es el destino, así es la vida No se felicita, decimos la tristeza Nadie está capaz de esto, todo nos llega Solo queda ser bien y decir a mí ¿Cuánto duele vivir? 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 Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Detraré tu manantial de granas ¿Cómo dices? Paso de que son tus labios Como pruebas de un par Eres como una estruja Que te toca un grosor del aire que toca Porque Dios te hizo tan bella Eres un rey, eres una estrella Te amo demasiado Fúrpura de mi alma Porque Dios te hizo tan bella Eres un rey, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Fúrpura de mi alma Amo de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Mas agaché tu pelo Y sentir lo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría tu vida visible Yo quiero que seas mía Y que tengas a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella Eres un rey, eres una estrella Te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella Y que Dios te hizo tan bella Pensando en el dolor, yo quiero vivir de Dios Soledadme ya mi amor, yo siempre amo Soledadme ya mi amor 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 En la vida pasan cosas, hace un año éramos novios, tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste el cuerpo, el motivo, no lo puedo imaginar, no puedo, no puedo ser, no puedo seguir así, yo no diré que no te quiero ver. Salazar, agárrese con el sabor, le dirán por ahí, le dirán así, ole, 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 ole. Salazar, agárrese con el sabor, le dirán así, ole, 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 ole. Salazar, agárrese con el sabor, le dirán así, ole, 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 ole. Lo siento mucho yo, lo siento mucho, que yo no quiero volver atrás, porque así lo pagarán, pero perdón, eso no, no me volverá a pasar a mí. ¿Qué va? A mí no me vuelve a pasar, ¿eh? Vete para allá, que yo sé que tú vas a arrepentir. Solón, pero que solón, ay, solón, 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 solito me quedé. Solón, pa' que tú voces conmigo, la salsa de la buena. Solón, orgulloso yo me siento de estar aquí en Puebla. Solón, donde están las mujeres, Solón, que me levanten la mano, Solón, las mujeres de por allá, Solón, y toditos los mexicanos, Solón, pa' que tú voces con salsa, Solón, mira, mírate la buena, Solón, mueve, mira tu cintura, Solón, que tú sí que estás buena, Solón, así que vengo yo, Solón, solo mamita, Solón, dame esa cosita sabrosa, Solón, esa que está sabrosita, Solón, me vine para México, Solón, a comer mucho piquete, Solón, cuando me subo a la tarifa. Solón, oye, yo voy pa'lante, Solón, soy sabroso, venezolano, pa' que tú goces con bebé, Solón, esta rupa sabrosa, Solón, oye, que tiene caché, Solón, donde están las mujeres, Solón, que me levanten la mano, Solón, aquí lo están escuchando, Solón, sigo mira soltando, Solón, pero no importa, compay, Solón, le vamos a dar la salsa, Solón, pa' que tú veas que aquí hay, Solón, ay, ¿qué es lo que pasa? Solón, ven, te mira, mamita, Solón, que es lo que tú me hacías, Solón, me hiciste brujería, Solón, me hiciste brujería, Solón, por eso le dije a María, Solón, que se fuera con otro, Solón, ay, yo me meto, mira, y me salgo a ver ese coroto, Solón, yo prendo, mira, mi moto, Solón, y me voy, mira, pirao, Solón, porque yo tengo mi velao, Solón, ay, mira, yo estoy arrebatao, Solón, Solón, ay, ya calamelao, Solón, como un cafecito, Solón, oye, bien colao, aquí vengo sabroso, Solón, ya vengo bien supado, Solón, pa' que tú veas que la salsa, Solón, esa de la buena, Solón, ay, se me perdió la cartera, Solón, pero ya no tengo dinero, y te fuiste con el caballero, Solón, y me dejaste solito, Solón, porque yo soy flaquito, Solón, es lo que está pasando, Solón, mami, dame eso, Solón, mira, que yo te pedía, Solón, Solón, un besito más abajo, Solón, el obligo te daría, Solón, es lo que pasa, compadre, Solón, vamos, mira los trombones, Solón, para gozar un trombón, Solón, vente, mira, razón, vente, oye, que yo, Solón, véntelo, Solón, cúbala, 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 Solón, cúbala, mira, salsero, Solón, esta noche, mira, yo vengo, Solón, oye, no vengo en juego, si aquí hay un sonero, Solón, que se suba a la tarima, Solón, porque la salsa, en mi vitamina, mira, cuando yo subo pa' arriba, Solón, le pongo mirados, Solón, el sabor sabroso, en mi 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 sabor sabroso, Un aplauso para los metales que canto también Y ahora vamos a ver esto Me echa Dispare muchachos Dispare 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 José León Javier Dispare 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 Toma, se acelera pa' allá. Oye. Madre que se vayamos. Juntos. La arqueza de suerte. Valor. El sonido original. El sonido original. Muchísimas gracias. Ángel Delgado, Ángel Delgado, la voz. El flaco del sabor. Por ahí viene Yamaelo Ruiz. Saludos a mi hermano Daniel Enríquez. Y a Maelo, por supuesto. Y a todos los músicos que pasaron anteriores a nosotros. Nuestro respeto para ellos. Por retenerte. Por retenerte. Julio, Julio. Julio. Yo voy a cantar un tema. Mentira, mentira. Pero está pidiendo amiga mía. Dale un poquecito en balada. Quiero, quiero decir que te amo, que yo quiero estar a tu lado. Ya no aguanto, te lo tengo que decir. Oh, no aguanto. Hasta ahí. ¿Cuál, mamá? No aguanto, ¿cuál otra quiere escuchar? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Un Jetta color gris, mi hermano Se lo está llevando la grúa 977 Búscame, cántale, búscame Cuando te vine a hacer Que bella la inocencia Se di el sentimiento y te regalé amor Sigue, Porfirio, sigue No, no vengas esto Y te salí Te di libertad No, para que yo cuando sacase Que me pongo a llorar Perdóname, señor, todo el pecado Ay, mi Charlie Charlie, un poquitico por retenerte Me cuesta creer Que no es mentira Me cuesta creer Que no es mentira Que estás aquí Después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba Por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber Yo Si es que nunca pude dejarte Amarte Trancas el intento por olvidarte Resigname, estaba Viví sin ti Cuando llegaste Déjame que me venga con tus caricias Con un pecho abierto Cierra Bienvenida Brindame la vida Brindame la sueña Brindame la sueña Que me negaste Hazme feliz Pero esto es lo nuevo Pero esto es lo nuevo Esto es lo nuevo Escucha a Charlie Así lo quiso Si así lo quiso Anda y ve No te puedo detener Así me duela Nada puedo hacer Estoy seguro que estás muy bien Me hacen falta tus besos Me hace falta tu calor Por mi salud Y al enemigo se lo desearía yo Solo te quiero ver Aunque sea solo una vez Compartir Una pasión de momento vivido Pero no lo puedo hacer Sé que estarás muy bien Ay, padre mío Dame la fuerza Para soportar este sufrimiento No es tu voluntad Yo lo sé Pero ayúdame que lo aguanto Me hacen falta tus besos Me hacen falta tu calor Nadie sabe lo que siento Y al enemigo se lo desearía yo Solo te quiero ver Aunque sea solo una vez Compartir Contigo Una pasión de momento vivido Pero no lo puedo hacer Porque yo te amo Dame Ay, padre mío Dame la fuerza Para soportar este sufrimiento Solo te quiero ver Aunque sea solo una vez Que más te recuerdo Que quedan conmigo Cuando jugábamos Y todo lo que vivimos Quiero ver Que sea solo una vez Si, termina de ser Te vi crecer Y ahora soportar Que ya no estás No, no No, no Quiero ver Será solo una vez en que estarás entre tus brazos Infrutando de ese amor Compartir contigo una parcial de papel divino Pero nada puedo hacer Dios mío, ayúdame Porque tú eres el único que le va a escuchar yo Concero a San Luis Tan amarga el desamorado Ahí nada más Es para ni ir para Claudia Son tantas canciones Pero aquí viene nuestro panamaelo Firio Ah bueno, vamos a tocar esta Cuerpo sin alma Bueno, pero vamos a matar esta Me enamoré de ti Me ilusioné y me han dado Estas cosas siempre pasan a ver Cuando no se puse la luz Una vez Ya está en mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amarme No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás 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 Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes de otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir Tanta te amo? ¿Y si tú y yo? Perdóname Toda la vida pasa A ser que cometí un error Pero no es humana Y se equivoca Perdóname Eres tú mi realidad Fue demasiado Demasiado Cuando me dijiste amarme No me olvidaré Vamos Puebla Allá 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 Cuesta Vivir Sin ti Siento que tienes De mi otra mitad Porque es malhar Y por qué discutir Tanta te amo Y sin ti Siento que tienes Verdad No me olvidaré Y es que no puedo Vamos Fueron tantas cosas Contigo aprende a querer Y acá por mí aprende a luchar No me olvidaré 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 Porque soy Dios Nunca me amó Y sin ti Perdóname No me olvidaré Gracias Vamos a recordar, a gozar Dice la palabra Allí es cuando nos conocimos Sin pensar nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar no puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero tenerte cerca, sentir tu aliento Vivir y así poder decir que lo que siento es amor Ay, mejor será callarlo y esperar por ti Si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz Y cuando me hables cosas de amor, me tendrás a flor de piel Si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz Y si cuando me hable, yo te diré que siento duro Es que te quiero porque eres bella, bella Quiero tener y sentir el calor de tu cuerpo Sentirte toda pausa Quiero porque eres bella, bella Pero que no, tú no me niegues tu cariño Que voy llorando como un niño sin tu amor Un alma que me quema muy adentro Son los celos, la distancia Distancia que me aleja de tus besos Distancia que me aleja de tu ser No puedo soportar esta nostalgia Que me hiere y me hace Me enloquecer En mi vida sin ti ya no sé qué hacer Me lastimas porque no te puedo creer Los ojos que me matan La sonrisa que me atrapa Es el cuerpo y es el alma Que te define en mi mente Son los celos que vencen a la confianza Te amo Los seducen y los lleven a la fe No puedo estar con otra No soporto esta tensión Pero ya es la única que abrió mi corazón Oye Y es que me lleno de todo Hasta el aire que respiras El miedo al centro que no se abría La mente de la luz en todo Tú eres mía y eres mía ¡Ey! 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 ¡Vale, Chino! ¡Ey! ¡Ey! Son los celos que me lastiman y la distancia que me morí. Son los celos que estoy desesperado y la distancia que estará claro. Son los celos yo sé que estoy desentrada y la distancia que sigo. Amor son los celos y me queda la nostalgia para no enloquecer. ¡Arriba! ¡Al fondo, al fondo! Como estrella tú brillas junto a mí En cada noche me iluminas mi ser Como el sol que da la vida al despertar Cada mañana con nuestro corazón Sin darme cuenta estoy aquí Junto a ti, amada mía Y cada noche con tu cuerpo junto al río Llenando el mundo de amor y fantasía Dame un poco más De ese amor que llevas dentro de ti Dame un poco más De tus labios rozando los míos Dame un poco más Y tocar las ruedas de alegría Dame un poco más Y tocar en tu cuerpo Dame un poco más Dame un poco más Dame un poco más De esa mirada que seduce Dame tus labios para no morirme de ese mi amor Dame un poco más 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 Que siento lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca, tan cerca de mí Rosar tu piel, besarte suavemente Sentir tu cuerpo ardiente, quemar mi piel El arte de amarte es un sueño incomparable Con nada, besarte suavemente La dulzura de un amor Que nació con las palabras tan bellas de amor Bien, besarte suavemente Tu otra vida necesito para amarte reina mía Eso sí es amor Mi vida Y decirte Cuanto te amo ¡Vaya! Quiero besarte suavemente Y sentir tu cuerpo ardiente Quiero que estés más a mi lado, mi amor Saciarme con tus carencias y rozar tu piel Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga a todos ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Maelo, Dios! ¡Maelo, Dios! ¡Maelo, Dios! ¡Maelo, Dios! ¡Maelo, Dios! ¡Maelo, Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.